creo que es una metáfora bastante bonita y es una metáfora japonesa si no me equivoco asiático asiática porque en china también existe eso mira ya bacán entonces vas a reforzar más en la idea porque ésta sí la reconocí pero creí que era exclusivo de japón pero bueno vamos a desarrollarlo el aso rojo un poquito el tema del destino a ver cómo justo lo que hablamos introducción destino temas 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 fuertes qué pasa que durante toda la película no está justamente de lo que comencé no no está porque sí no es una de las cosas o uno de de los elementos de la película que se presentan porque si no este pequeño bueno largo en realidad este largo la citó tiene un significado bastante potente no simplemente con como hay no me acuerdo el nombre de la que amique no sino quién como se llamaba la chica a mitsuha mitsuha ahí está no solamente con mitsuha sino también con contar que finalmente lo que les une a ellos a ellos dos y no solamente ellos dos sino también con la abuelita lo que la abuelita le enseña y no solamente con lo que la abuelita le enseña sino con todo este viaje temporal y toda esta y toda este todo este trama fantástico que se va a desarrollar hasta el final de la película y no solamente con el final de la película sino en cada momento en que ellos se cruzan ese ese sonidito como que de campanita que les hace recordar que hay una conexión de entre ellos dos o nos hace recordar a nosotros que hay una conexión entre ellos dos que sobrepasa lo lo físico no se va a lo atemporal qué ocurre que comenzamos con la escena fuerte en donde ella le dice mi nombre es y él le dice que y el lazo está ahí volando no hay como una conexión entre entre ellos dos y uno como que se resiste y el otro como que quieren andar más adelante este refuerza aún esta idea cuando cuando está aquí tiene el asito acá no en su en su muñeca y luego pasa a ella para hacerse recordar de que pues este lazo es parte de ella no cuando se amarra por acá acá costadito y luego más adelante cuando se muestra en sus cabellos ya más crecidos cuando es adulta entonces básicamente este lazo acá que nos va a dar un con este más potente pero durante toda la película significa este todo este viaje de ellos dos que al final va a encauzar a pesar de muchas cosas también en ellos dos no en esta unión de ellos dos con muchas construcciones con muchas deconstrucciones pero al final es como es como si fuese el destino mismo de que se van a se van a unir de una u otra manera hasta el final de la película y eso me pareció uno de los elementos nuevamente muy bonitos de esta de esta película señor que bien si el el lazo el rojo este justamente toma un significado muy predominante en la película es más este lazo supuestamente vendía a representar al hilo rojo del destino que generalmente en las culturas asiáticas está muy predominante y de qué trata esa es eso el ese hilo rojo del destino supuestamente dice supuestamente no en la cultura tradicional asiática de que cada una de las personas no tanto tú como yo como el vecino como cualquiera no tiene en su muñeca un hilo rojo aquí en el meñique perdón no muñeca en el meñique en el meñique tiene un hilo un hilo rojo invisible y que ese hilo rojo pensaba que le hablaba de esto de estar reído no tiene un hilo rojo invisible que está amarrado y que ese está unido hacia el meñique de otra persona entonces en uno u otro momento de la vida tú tanto con tu meñique no con tu hilo va a estar con vas a estar conectado con esa persona y en un momento te vas a encontrar te la vas a encontrar y vas a tener tu familia tu pareja tus hijos y todo lo demás nos vas a encontrar como una especie de felicidad algo algo así te relata lo que es el es todo lo que es el hilo rojo del destino o sea ya prácticamente te podría decir de que tú ya estás destinado a otra persona que aunque tú no sabes su nombre su apariencia con su edad no tuya en un punto en tu vida ya estás enlazado a esa persona y es muy curioso porque justamente los en los últimos 20 años se ha tomado mucho más fuerza esta parte del hilo rojo inclusive hay animes en el cual también toman es esta parte de lo que es el hilo rojo no el primero que se me viene a la mente por ejemplo es este de razma rama y medio hay una película hay una capítulo de cual también representan lo que es el hilo rojo no es justamente en el meñique entonces esto esto del hilo rojo es común como tiene la cultura asiática y si representan más allá de lo que son las experiencias representan lo que es el amor propio o sea tu amor ya está destinado ya pero tú no sabes quién es quién puede ser no es como una suerte de que vas a tener en realidad un amor pero a la suerte quién será es común si lo tienes pero a la vez no lo tienes y te da ese mensaje de esperanza no es esperanza de que de que en realidad nunca vas a estar solo porque hay muchas personas allá y en asia y hay que ser sincero que se sienten solos desamparados diciendo de que nunca van a encontrar una pareja nunca se van a casar bueno este tema se toca también al comiencito no un poquito rascando como que bueno si de tener una no un novio una novia tanto mitsuja como es como también y si o sea te da la entrada eso y prácticamente en todo lo que es este este tema del amor está enlazado a esos lazos rojos esos lazos rojos tanto de está aquí y como la de mitsuja y creo que más predomina en mitsuja porque a cada rato en la película cuando aparece mitsuja a cada rato está apareciendo es el lazo rojo es el lazo rojo obviamente porque acá borraron el cabello pero éste de una u otra forma tiene que aparecer es el lazo rojo con mitsuja que contacte obviamente siempre va a estar acá en su muñeca pero no lo no lo vemos bueno pero es más predominante mitsuja no y por qué te digo eso porque generalmente el este este tipo de relato del de lazo rojo es muy dicho en lo que son las mujeres asiáticas porque es el tema de lo que son las depresiones de no tener una pareja de quizás no tener un este un novio una novia es más predominante en las mujeres que en los hombres no los hombres también pues no es para uno para otro pero esto se cuenta más en lo que son en las mujeres mismos de allá en asia y es curioso que toquen justamente este este tema porque en película en un película no en animes románticos quizás tocan otros temas que no tienen que ver mucho con el lazo rojo pero creo que en esta película cayó a pelo cayó a pelo cayó en la para gracias al desarrollo y claro podríamos decir que es el destino un lazo rojo el hilo rojo es el destino que me gustó mucho cuando también la abuelita aporta no y bueno entre mujeres trabajan este con estos hilos o sea ha sido ya es algo explícito ahí también te lo por ejemplo claro si no te das cuenta también te la película te lo pone también de manera explícita no o sea ya diciendo de que la película va a tratar un poco más del hilo rojo y es lo bonito porque el hilo rojo tiene un montón de historias o sea hay historias en allá en asia tanto en china en japón corea u otros países que tocan también el tema del hilo rojo en su cultura y este bueno son infinidades de historias que bueno yo no yo no conozco todas no tampoco no no conozco muchas pero pero está ahí y está tan afanado es el hilo rojo en su en su cultura en las series de este de doramas también doramas también a ronda y un creo que en otro grama también que trata sobre el hilo rojo en en corea y este y en los ánimes también tocan esto en china no 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 conozco mucho aunque eso que esté o más la cultura china pero en chino no conozco mucho eso pero si es un relato también en china que toca mucho del hilo rojo bueno entonces sería un mensaje más alentador no para todos esos jóvenes que creen que para toda persona para toda persona no solamente para los jóvenes o sea para los adultos también por esa persona que en solas es un mensaje alentador es un mensaje alentador y que una u otra forma para tener una pareja no una otra forma y siempre es una pareja a ver amorosa o puede ser padres es el amor de tu vida supuestamente aunque o sea es lo mejor de lo mejor satúrbora la naranja algo así esto es claro es como tu media naranja sino que acá vendría a ser la otra persona que está enlazada a tu hilo no guau bueno la película este si bien no ahonda con el tema cultural aunque con el lado del abuelito pero el abuelito así no si y eso que hay un tema de que no hemos tocado me refiero al hilo no o sea del hilo el hilo rojo no te dice que esto proviene de mucho tiempo atrás y no toca así pero te ejemplifica con la película y con estos personajes de que trata de esto así que este así que si no sé si querías tocar un tema que va a entrar en el tema siguiente o es un tema que no hemos tocado en creo que es un tema que no hemos tocado en todo y es el tema justamente de lo que es la vida citadina con la vida pueblerina que también toca toca también esa parte como tanto itzuha que es del pueblo taki que es de la ciudad como cada uno de los dos viven sus vidas sus rutinas una es un poco más pasiva calmada pero a la vez no solamente calmada también vemos la parte mala no que es la parte de las elecciones no sé si te fijaste te refieres a la chica con nada la parte de las elecciones con su papá lanzándose como alcalde de nuevo y así como que entre dice ahí está un poquito de la corrupción a mí me gustó que va a ver vamos a tocarlo aquí en este tema del azul rojo del destino a mí me gustó este que ahondan con el tema de con nuestro personaje este mitsuha que ella bueno siendo de pueblo está más arraigada a la a su cultura no a sus ancestros y con ciertos rituales no y lo hace a pesar obviamente que es una costumbre familiar y sus amigos que aún siendo de pueblo también no están conectados y habla un poquito el tema del bullying no como mencionaste y por el otro lado el lado de está aquí pues nada que ver no el hombre de ciudad ya esté desconectado hasta totalmente hasta cierto punto de eso no si vemos dos contrapartes no mitsuha que tanto va más a lo que es el tradicionalismo japonés es más no digamos tradicional y japonés hay que poner tradicionalismo en general porque acá también en latinoamérica también se sufre eso no tenemos a personas que son del pueblo que generalmente más son arriesgados a lo que es las costumbres de su cultura lo que son ceremonias lo que son este quizás este procesiones santuarios este la preservación cultural de ellos mismos todos estos todos esos temas tocan en lo que es con parte de mitsuha y por parte de está aquí ya es una contraparte muy diferente no es el chico citadino en el cual está un poco este en una rutina citadina que tiene que ir a estudiar que tiene que ir a temprano que tiene que ir a trabajar que tiene que ir a su casa a dormir y se acabó eso es la única la única rutina en cambio con mitsuha es un poco más liberal no es que tiene que ir al colegio tiene que quizás no se pase con sus amigos un ratito se puede hablar con ellos distraerse pero también vemos que justamente en los pueblos ella menciona no hay como quisiera estar en tokio porque el café lo dice gritando si hay cafés hay este no sé hay con que hay con quien salir todo todo eso dice no y que cuando va a la ciudad con un cuerpo de tac ella lo disfruta y también contact y convirtiéndose en mitsuha este quizás no vemos mucho su interacción pero vemos más que como a mitsuha la ayuda a transformarse en una persona mucho mejor no tan quizás no tan como digamos un poco sosa no no tan sosa no sino un poco también se defienden bueno a ver si no no agolve pero muestra carácter le ayuda en él a la ayuda le ayuda en el carácter toma buenas decisiones y es lo bonito no porque también te muestran escenas de los paisajes de tanto del de la ciudad que es hitomori como el mismo tokio y esos paisajes uff son hermosos más de hitomori no hitomori poco más de tokio bueno que no va a esperar de tokio luces de noche si luces de noche de rascacielos a una publicidad pero no es mucho en cambio con hitomori puedes ver un montón de cosas el cráter del del cometa bueno un cráter de acaso puedes ver la lago los templos la cultura viva de japón qué bonito si un tema un tema este cómo se dice esto de las diferencias entre lo rural y lo urbano si acá en latinoamérica lo vemos como a cada rato así que bueno es algo compartido también tanto de japón como aquí si es un tema que se que se puede extrapolar a diferentes países bacán bueno vamos al tema qué creo que tanto hemos estado esperando acá hay dos en realidad pero vamos vamos a por ese 1